Facundo, felicitaciones por el gol, por la victoria. Generás esperanza en la gente. ¿Esto te propone o te provoca presión a la hora de entrar a la cancha o te gratifica? ¿Qué sensaciones te da la respuesta de la gente hacia vos? Al contrario, me gratifica. Me da alegría saber que la gente tiene confianza en mí. Bueno, contento y se lo tengo que devolver con goles. Es una alegría enorme. Me tiene un gol lo más lindo para un delantero. Y bueno, venía un par de partidos y se metió goles. Por suerte y se me dio. Y lo importante es que se ganó. Chucky, ¿cómo viste el partido dentro de la cancha? Por momentos fue muy cerrado. Y una jugada fortuita para vos. Encontraste el gol. ¿Cómo lo viste? No, sabíamos que iba a ser un partido duro. Ellos se acoplaban atrás y tenían tres jugadores rápidos arriba de contragolpes. Y bueno, sabíamos que iba a ser difícil. Pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante y lo pudimos ganar. No, la verdad que venía, venía, venía medio peleado con el arco. Bueno, por suerte se me quedó y se lo dediqué a mi familia que estaba ahí, todavía en un costado. Dos minutos antes tuviste una. Se fue a la tribuna. Digo, me imagino las cosas que te habrán pasado por la cabeza. Teniendo en cuenta justamente que venías con el arco cerrado. Sí, sí, la había agarrado de gole. Me parece que la terminé tirando al lateral. Pero bueno, si esto es así, tenés que seguir. Y bueno, después por suerte se me quedó para definir. Chucky, ¿cómo encontraste el estado del campo de juego? Después del recital del viernes, era un tema a tener en cuenta. ¿Cómo estaba el campo? La verdad que pensé que iba a estar peor. Había partes donde estaba medio de parejo. Pero dentro de todo se podía jugar bastante. Que te estés afianzando en primera, seguramente, por supuesto, es mérito tuyo. ¿También hay una cuota del entrenador, un agradecimiento por otra parte? Sí, sí. Que llegué del sudamericano, el gallego, la verdad que me dio mucha confianza. Y bueno, yo se la trato de devolver con gole. Chucky, ¿se escuchó algún rumor de equipos europeos que están nombrando tu nombre? ¿Estás empezando a pagar con creces esas intenciones de venir a buscarte? No, la verdad que tengo pocos partidos acá y quiero jugar acá. Y la verdad que, por suerte, estuve en el plantel que salió campeón. Y bueno, es una alegría enorme, pero la verdad que un título es lo más lindo que hay. Y si puedo estar adentro de la cancha, mucho más. ¿Qué evaluación haces en lo personal del año que estás teniendo? ¿A nivel seleccionado, a nivel Banfield? ¿Qué conclusiones sacás? No, no, la verdad que es muy positivo. Tuve que pelearla bastante. Hace un año atrás me había fracturado la clavícula. Venía mal y bueno, por suerte, lo saqué adelante con ayuda de mis compañeros, la familia. Y bueno, ahora disfrutando y seguí para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!